Chicas, ¿qué les pareció de repente primero con Cotito, que bailó primero el sábado, la devolución de Santinés, en lo que te elijo? La verdad que, y me mantengo en ello, una cosa no tiene que ver con la otra, yo creo que no tiene que meter a Natalia, que está tranquila en su casa descansando. Si él me quiere dar una opinión, ¿qué me la dé? Aparte, él se va para el lado deportivo, pero creo que él de vole y no sabe nada. Entonces, zapatero a su zapato, y yo voy a respetar cada opinión que me dé el jurado, porque estoy acá para aprender y eso me sirve a mí. Pero, de verdad, no me pareció que meta Natalia ni nada de lo de mi deporte, porque son dos cosas diferentes. Ok, fuerte y claro, habla Cotito y Josmerito Ledo. Belén Esteves también tuvo una fuerte crítica hacia tu desenvolvimiento. En realidad, sí, porque se supone que los jurados son profesionales y ellos tienen que dar una crítica constructiva. No decirme, soy como que una simple tombita, y no es la palabra tombita, porque eso lo usan los delincuentes, es una palabra vulgar. Si es que la señora, señorita, no sé qué es, no sabe, si es de otro país, acá se dice policía. ¡Eso! La policía se le respeta. Entiendo lo que, sí entendí el mensaje de Belén, por supuesto, ¿tú quieres hacer una carrera en la televisión? Es decir, ¿quieres ya dejar atrás tu imagen, tu profesión, tu época de policía, y ahora ser un artista en nuestra televisión? ¿Es lo que quieres? En realidad, yo siempre voy a ser policía, así está el retiro. Correcto. Siempre voy a tener el nombre de ex oficial de la Policía Nacional del Perú. No soy una tombita, una tombita no es. La policía se le tiene que respetar. Y muchas personas, muchas amigas mías que son policías me dijeron, Josmery, ¿cómo vas a permitir que te digan eso? Es que no tuve el micrófono, no me dieron el micrófono. Y en un momento de un tal, lo tenía el micrófono, yo le decía, pásame el micrófono. Y me decía, no, tranquila, porque sabe que yo le voy a decir las cosas muy bien. ¿Querías contestarle en ese momento? Obviamente, quería contestarle y decir, yo creo que lo que le quería decir es, a la policía se le respeta y no soy tombita. ¿Este sábado se lo dice? No, no, en realidad, la palabra tombita, como ya les dije, es una jerga bien vulgar, que lo usan los delincuentes. Entonces, no nos gusta que nos digan tombita. Claro, y quizás ella, no sé, voy a decir que Belén tal vez no sabe porque ella es argentina, no es peruana y quizás... Pero ella tiene bastante tiempo acá, entonces debería, creo que debería pensar un poquito antes de... Lo que te puedo aconsejar, Yosmeri, es que la próxima vez estés donde estés, estás en todo tu derecho de pedir, por supuesto, el micrófono y hacer tu réplica, si es que lo consideras necesario, ¿verdad? Bueno, me quedé con la pregunta, ¿quieres hacer una carrera como artista en la televisión peruana? Si es que tengo las posibilidades, sí, y las oportunidades se aprovechan, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que Belén quiso decir, ¿no? Que salga de la zona de confort, por la cual todos te hemos conocido, que es muy respetable tu carrera de policía, y ahora demuestres más. O sea, quiso empujarte, pero claro, quizás no fue la forma, ¿no? No fue la palabra. Correcto, eso sí.